Muy buenas muchachos, muy buenas gamers, estamos aquí en OnlyGameplayChannel y continuamos una vez más con otro vídeo nuevo de Doom Continuamos con este pedazo de juego, vamos a continuar con este vídeo, vamos a ver si terminamos ya de una vez por todas este nivel Que es bastante largo y bueno, recordaros, dar a like, suscribiros y compartir el vídeo de verdad con vuestros amigos Vuestros compañeros, que se agradece mucho, dejar vuestros comentarios en el vídeo y sobre todo dar a like Y bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que sucede, acordaos que nos habíamos quedado en este ascensor Tenemos que destruir, bueno, obtener el crisol y vamos a ver lo que queda de juego Aquí tenemos un cacharrito para coger Esto es munición y aquí nada porque estamos hasta arriba Pues continuamos y vamos a ver qué nos depara detrás de esta pedazo de puerta Hostia, mira si el bicho que hay detrás Me cago en su puta madre Iba a decir, si es igual de grande que esto, me cago en Joder Y ya estáis, 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 ¡Vamos su puta madre! ¡Joder! ¡Me cago en la leche, puta! ¡A tomar por culo! ¡Qué reventón! Muy bien, ese soy yo, sin cabeza ¡Pedazo de monstruo! ¡La leche que le han dado! ¡Brutal, eh! ¡Me he quedado muerto! Porque además lo que os estaba diciendo, muchachos, de verdad Digo, como el monstruo, si hay igual que la puerta, ¡a tomar por culo! ¡Mírale! ¡Madrecita mía! ¡Joder! ¡Y eso como lo podré proteger! ¡Joder! ¡Es que me voy hacia el puto disparo, cojones! ¡Hostia, cojones! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Joder! ¡No me lo creo, macho! ¡Estaba a puntito de morir! ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? ¡Joder! ¡No me jodas! Muy bien Pero, coño, podían darnos energía, ¿no? ¡Un poco! ¡Joder! ¡No me jodas que otra vez desde el principio! Porque, gente, dime tú cómo voy a llegar ahí Sin ningún tipo de... Esta gente está loca, macho ¡Ah, vale, vale! ¡Desde de aquí! ¡Menos mal! ¡Ah, muy bien! Su puta madre main stead main me cago en su puta madre pero que reventón por favor que bueno las muertes bueno vamos a ver porque puede esto ya ser prácticamente el final del juego vamos a ver si se puede y la valoración que le puedo hacer a este juego la verdad es que es un juego que es espectacular un juego que está muy bien un juego de un shooter en primera persona que es muy 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 bueno muy bueno y gráficamente la verdad es que está muy bien y ¡Gracias! La verdad es que no me puedo acercar mucho, eh Venga, 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 venga Me cago en su puta madre Estaba mirando al suelo para ver donde estaban cayendo las putas bombas Y me ha hecho la guillotina, sí, hacía Cago en la leche De verdad es brutal el juego, brutal Brutal, tengo una tensión que poco juego me han dado, eh Así, de esta tensión Sobre todo de querer pasarlo ya, joder Muy bien, muy bien Ni uno me ha ido a por todos los tiros Ya, cuidado, cuidado Joder Cago en su puta madre Pues nada, muchachos Me va a costar, eh Me va a costar matar el bicho este Me va a costar Joder, me he quedado ahí atascado, coño Venga, dándole Venga, hostia Tira 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! De verdad Cago en la leche, he dado al doble salto Y me ha dado por eso De todas formas es que es muy difícil Macho, que no te den Energía Aquí no te dan Para que puedas pasar, hay que ver Un poco sus movimientos Y lo típico juego De monstruo final De que tiene unos movimientos determinados Y tienes que Esquivarlos, ¿no? Pero no los pillo O sea, bueno, si los pillo, pero que No, no te den ¡Suscríbete al canal! 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 Toma por culo Si a la energía que me quedaba eso es imposible Imposible Vamos a ver si le reviento Vamos a ver si le reviento Vamos a ver si lo mato Hostia que ya Joder Que mal Joder de verdad Venga a tomar por culo No me lo creo Joder he estado a puntito A puntito A puntito he estado Machos A puntito A puntito he estado a puntito Oh, de puta. Oh, de puta. Oh, de puta. Venga, venga, venga. Ahora, 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 ahora. ¡Ah, cabrón! Joder, de verdad, ¿eh, macho? Uff, el ciberdemonio este me ha... Vale, ¿y ahora dónde tenemos que ir? Por aquí, ¿no? Bueno, muchachos, pues me ha costado, me ha costado mucho, de verdad. Pero, por fin, he matado al monstruo, hemos terminado el nivel, el nivel llamado Lázaro. Y bueno, muchachos, lo dicho, recordaros, como siempre, de verdad, muchas gracias por todo, por ver el canal, por ver los vídeos. Y dar a like, suscribiros y compartir, de verdad, que es lo mejor de este mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!